Asegura que en estas confesiones no hay ajuste de cuentas, que no escribe ni por terapia, ni por nostalgia, ni para escandalizar a nadie. Solo para contar parte de una vida plena en lo sentimental y en lo profesional. A esta vieja dama indigna no le ha importado hablar de sus cosas más íntimas, pero siempre que no hieran, a personas muy cercanas y queridas. No me practico mucho, pero esto soy yo. Este es Carlos Barral, que era mucho más guapo que aquí. Ana María Matute, supongo que es Alberti, la de la boina, por la boina debe ser Carmen Martín Gaite, Neruda, es de Esquino, sin duda. Ah, bueno, esos son mis perros. Eso de vieja dama indigna es una expresión que usábamos porque de muy jóvenes, yo y una amiga, vimos una película francesa que se llamaba La vieja dama indigna, que era la historia de una mujer que había llevado una vida muy convencional y a partir de la muerte del marido, pues lleva una vida de aventuras muy distinta. Y siempre decíamos, queremos convertirnos en viejas damas indignas. Y cuando pensé en hacer el libro de memóricas fue lo primero que se me ocurrió. Luego ya, más adelante pensé, bueno, pero indigna no eres. Y intenté encontrar un sinónimo, pero no lo encontré. O sea, irreverente, irrespetuosa, no funcionaba. Y eso es un buen título. Y en realidad lo de dama compensa un poco lo de indigna. Porque si eres una dama, del todo indigna no puedes ser. Llegaba militar en el antifranquismo, en grupos políticos muy distintos, porque había talonistas, marxistas, pero unidos en el estar en contra del régimen y en ser un grupo de que casi todos eran amigos, conocidos, o sea, había relaciones personales entre ellos. Y casi todos dedicados a profesiones liberales o artísticas. Creo que en general los años 60, no por la Goyishvín, sino en general fueron unos años fantásticos para la juventud. Creo que es una suerte haber sido joven en los años 60 y de haber sido viejo en el 2009. Porque me parece que la juventud ahora tiene muchas menos cosas a las que apuntarse. O sea, la juventud actualmente no tiene ni la idea de que está haciendo la revolución y está cambiando el mundo para siempre. No se hizo, pero era apasionante creer que se iba a hacer. Y ahora últimamente no tiene ni la compensación del mundo capitalista, de un nivel de vida cómodo, holgado y con muchas posibilidades. O sea, que en ese momento es un mal momento para ser joven. Tal como editábamos y los criterios que teníamos, lo normal es que viviéramos dos años y que cerráramos a los dos años, en cuanto mi padre se hartara de perder dinero. Pero hubo golpes de suerte. Los gordos gordos fueron Mafalda y Humberto Eco, que cayeron por casualidad también y que lucro. O sea, que nos podíamos gastar el dinero haciendo libros más arriesgados, probando otras cosas, pagando mejor al personal. Fue una bonita experiencia Lumen. Yo no tenía una vocación inicial de editora, pero fueron unos años, 40 años, y me quedé muy bien. Gracias por ver el video.